No sé si el 90%, pero gran parte de las organizaciones sociales y populares de Argentina nos han acompañado. Son muy pocas las organizaciones que no nos han acompañado o han armado otras plataformas de busque, pero la gran mayoría, la verdad que además con la familia Villalba a la cabeza, se han puesto a disposición para luchar, para presionar, si no fuera por distintas organizaciones, que no las quiero nombrar porque son tantas que me voy a olvidar de algunas y me van a judear, pero son muchas que hemos concurrido siempre y que vamos a concurrir ahora el 2 de septiembre, ya se va a cumplir un año de la muerte de las nenas, de la desaparición de Lichita y lo más también, entonces vamos a seguir peleando. Todos los 2 de septiembre hemos ido a la embajada y hemos hecho muchísimas presentaciones y también estamos contentos porque la mayoría de esas presentaciones han tenido acogida favorable en los distintos organismos de las Naciones Unidas. Básicamente la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, más allá de que a veces es muy criticable su posición con respecto a Venezuela, a su propio Chile natal. En esto se ha pronunciado a favor del planteo de la gremial y ha presionado muy duramente al gobierno paraguayo. Eso es más o menos una apretada ciencia. Bueno, te agradecemos un montón la paciencia, el temple y la didáctica. Lo que queríamos para cerrar, una pequeña reflexión sobre algo que una vez nos contaste y que bueno, que ahora se puede ver, ¿no? El nivel de infiltración no solo del ejército o de la fuerza de seguridad, sino también del aparato judicial por parte de Colombia y de Israel dentro de Paraguay, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, cuando uno llega a la fiscalía, al edificio de la fiscalía en Paraguay, dice donación de la USAID para que tengan una idea de la independencia que tienen esos fiscales, ¿no? Los gringos le donan el edificio. Y en este marco de incremento de la lucha contra el EPP y contra el campesinado, porque no es solo el EPP, el EPP es una guerrilla, pero hay muchas organizaciones campesinas que no son el EPP. Incluso hay otras organizaciones de guerrilla, como el ACA, Autodefensas Campesinas Armadas, no es la única del EPP. En ese marco de luchas, pero básicamente son las que están a las cabezas del campesinado, lo primero que hicieron fue echar malo a los que más saben de esto, que son los colombianos. Entonces, los colombianos se asesoraron, tanto en cuestiones militares como en cuestiones jurídicas. A veces uno pasaba, iba a la fiscalía y escuchaba más hablar en acento colombiano que en acento paraguayo. Es decir, y ha habido también asesores israelíes. Es decir, estos conflictos no son nacionales. Cuando lo que se discute es la tierra, la tenencia de la tierra y las clases sociales que pueden tener estas tenencias, nadie ahorra, nadie ahorra esfuerzos, ni los gringos, ni sus aliados como los colombianos, como en este caso las asesores israelíes, que aunque no hayan ido por ahí en representación como sí fueron los colombianos, son parte de los grupos de exterminio, sicarios, killers, matones de los grandes latifundistas, donde ahí hay de todo, ¿no? Esa es un poco la situación. Y la justicia paraguaya, yo te mandé la foto para que vieran acá, ¿no? O acá hay incluso gente que no tiene nada que ver con nosotros, que incluso no los quiere para nada, se horroriza cuando ven un fiscal armado con uniforme camuflado, armado con fusil, con pistola, caminando entre los cadáveres de los campesinos muertos, con la foto que te mandé. O la jefa de todos los fiscales, imagínense ustedes la Argentina, el jefe de todos los fiscales de la Argentina, uniformado en la función de fiscal, uniformado y armado, con los niñitos de 6, 7 años tirados en el piso boca abajo, encabezando un allanamiento. Así tratan a sus niños paraguayos. Así tratan la Fiscalía, la Justicia paraguaya y el Estado Genocida paraguayo a sus propios niños. Muchas gracias, Negro. Estamos en contacto para seguir todo lo que tenga que ver con las novedades de algo tan importante y que esto como autocrítica, ¿no? Tanto desconocemos sobre Paraguay. Yo te quería decir una última cosa, Pablo, querido, a vos y a tu equipo. El trabajo del abogado es un porcentaje chico en todo esto. Lo más importante es el trabajo de quienes se movilizan siempre. Estas cosas se resuelven no tanto... Nuestro trabajo no digo que no sea importante, pero sin la movilización y la lucha no sería nada. Y además te quiero decir que sin el trabajo que vos haces con tu equipo, con Cartago y varios otros, todos los colaboradores que tengas, nuestro trabajo sería mucho más difícil. Quiero que lo sepas vos y tu equipo. Sin tipos como vos, nuestro trabajo sería mucho más difícil. Así que te agradezco yo y te mando un abrazo enorme. Gracias, negro. Gracias, negro.